Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Luego de las rondas de selectivos para la semifinal, cuatro atletas se encuentran en la cuerda floja por la permanencia en Hexatlón, ellos son Pato, Sudi, Cass y Yomi. En el capítulo pasado, la eliminación de las mujeres se vio interrumpida, luego de que Sudi tuviera que abandonar momentáneamente el reality por una emergencia familiar, y es así como la eliminación varonil se llevaría a cabo hoy, y de hecho, ya hay un atleta afuera. Exatlón México, titanes contra héroes, vivió momentos de intriga y preocupación, luego de que, después de la primera ronda de competencia en la supervivencia femenil de cara a la semifinal, Sudi fuera llamada por la producción. Ahí se enteraría de la lamentable noticia, el abuelo y el tío de la velocista se habían contagiado de COVID y enviados al hospital, donde su condición había empeorado y tenían que entubarlos. Esta imperante causa obligó a Sudi a regresar rápidamente a México, para que pudiera estar con su familia en esos momentos tan difíciles, Hexatlón esperaría al menos por un momento, que la esposa de Pato pudiera regresar. Ella viajaría a México, pero Pato se quedaría en Hexatlón para intentar consagrar un sueño que su esposa dejaría pendiente, es así que hoy domingo libraría un dolo de eliminación contra Yomi, en el que está de por medio su pase a la semifinal. Y sea por lo que sea, el luchar por un sueño en pareja o cualquier meta que se haya trazado el futbolista, Pato sacaría la victoria en contra del soldado luchador, haciendo abandonar la competencia a Yomi. ¿Le alcanzará la fuerza? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!